El código de mi organización por mi posición de líder me impide bregar con ratones como tú. Mi ética de jodedor y todo lo que he querido para estar donde estoy me deja claro que te puedo trabajar con quien yo quiera. Te bajas el dedo, brega con eso, Kendo. Para matar lo que hace falta es una razón. Y mi ética de jodedor me dice que el dedo con tibia está bajando el punto de mar. Te bajas el dedo, yo te salgo a trabajar de la noche de día. Y aquí te da con frontear, pero para frontearme a mí necesitas un chiquito especial. Que nunca hayan comprado letras mías, que es un patazo. Prueba de sonido, prueba de sonido. Prueba de sonido, prueba de sonido, prueba de sonido. La verdad quizás piense que nosotros te ponemos atención. El primero que se revele, con los gritos de pinta y baja al hielo. Pero si me le pudo a la ruta que en la calle huele sereno, el pinta y lleno. Yo me bajo primero y va a escuchar como que un trueno. Se lo come vivo, no te ariche. El primero que eche un pique está leve. Deja la puerta abierta y al primero que corra. Junte pa' él y el esquina se lo da en la gorra. El carro sigue el neutro con la emergencia puesta. El cabo ya está abierto con los pines de respuesta. Si el ripeno se te invienta, voy a acabar la mierda esta. Y acuerde a mí mamabicho, que mamá estos treinta. Cienso que es loco. Y acuerde a mí mamá estos treinta. 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 No llames vegetales. No tienes letras pa' que es real. Papi tú eres feca, tú no eres real. Hablando mucha es projesa después de llamar. Parruco tranquilo, chico, vamos a arreglar Tú eres loco, ahora me toca ir a escondirte Si no pides perdón, mi pana va a destruirte A mí se me hace como que es muy fácil partirte Tú eres un baby, con mí no me pierdes Como dice el duro la gota La gota está en el agua hasta que se arrieta la copa Mi nombre no te cabe dentro de tu boca Pongo la mano en la libreta y el bolígrafo como que flota Papi no cae hoy, paranoico colateral Optimus, el control de un bolígrafo global De Glorious Reiter, venir fuerza conmigo es algo paranormal Un AK-47 Spider, dos siempre me dicen que no juegas vivo Si te vas en guerra, cero notas y pendientes Por la calle red y en ángulo que siempre todo te lleve de frente Cuarenta o cuarenta y cinco, las nueve se quedan viva la gente Maquillate, no te mostres, deja la ventana arriba Que no vaya a ser que se mosque De treta la peinilla, la sube pa' full y con cristal arriba Con tu cara detrás del poste de la puerta Robando ¡Vacílate el Norinco! ¡Prueba del sonido! ¡Prueba del sonido! ¡Rá, rá! ¡Te voy a dejar dando brindos! ¡Prueba del sonido! ¡Prueba del sonido! ¡Habla claro cabrón! ¡Tú no eres un duro! ¡Prueba del sonido! ¡Prueba del sonido! ¡Con la cara borrá! ¡La cuarenta no tiene seguro! ¡Vacílate el Norinco contra la torre! ¡Al lado tú tú que hacen sonre! ¡Vacílate el Norinco a mandar a la héroe! ¡Pa' que la cara le corra en conexión con el mapa! ¡El sello está pendiente! ¡Pu'a bajar del dedo! ¡Pu'a que Osama se vea esta calle! ¡De la zona su alta! La presión se siente ¡Por él se identifica cabáveres por los dientes! ¡Prueba del pueblo! ¡Vijinho sigue activo! ¡Vacíate el núcleo en la calle! ¡El poste sigue vivo! Algo el control de la boca con acción en Juana Mato Tengo una pie pendiente y una linda de sacada Pasión es pendiente, una linda de 40 gatos Vierme, fuerza baja, pasan un mal rato Mi colta y dos, tres pa' murder up Original gunsta, brrrr Me llaman a mí que mata dos, murder up ¿Por qué no pasé? Comprendió el timer Y ustedes saben de lo que yo soy Capaz lo que pasa es que padecen de Alzheimer Yo no suelto el bolígrafo como las putas no sueltan los likes Somos 30 dando fuego y 20 dentro del endaime Mira lata, ya que ayer me suple de la bata Por eso ando en falle, por ahí matando ratas Un R volándole los gorros a los vaqueros Yo eres capillero, si yo sé cabrón de los letreros Suena mal, tratando de cristalme pa' frontear Tienen guerra con un bestia, pues yo soy un animal Advertencia, yo que tú me mantengo distante Porque cuajo vive loco por matar a un cantante Tantas, tantante, tantante... Comenzar tuyas cabrón de guerrías conmigo Comenzar tuya cabrón de guerrías conmigo Comenzar tuya cabrón de guerrías conmigo No falta dinero, talento, hombría A ti y a toda tu compañía Brega con el mío Kendo Cuando tú seas mejor que él Yo de seguro te mero Romando, tú sabes quién yo soy Calladito te ves más bonito Cuando tú quieras Tú sabes, por ahí te tengo la orillita Tú eres tremendo asustado Tú eres tremendo asustado Mi nombre es mamabicho y te mueres